¿Cuál fue el llamado que tuviste y que te interesó participar? Que había un concurso que patrocinaba Sony por el estreno de la película Django y que yo tenía que participar ahí con un corto que había grabado en el 2010 que se llama Enemigo Lejano. ¿Ellos pedían que mandaras un corto hecho con alguna temática en especial? No, pero principalmente era un plus que fuese western. Este era un concurso mundial, aclaremos, y seleccionaban personas de distintas partes del mundo. Fueron 10 los seleccionados y tú eres el único de Latinoamérica. Exacto, de Sudamérica. De Sudamérica. Claro, porque hay un mexicano. Y español, japonés. Sí, había de dos coreanos. ¿Y qué pasó con los ganadores? ¿Qué ganaban? Bueno, el concurso tenía, digamos, dos etapas, por decirlo así. Uno era participar con tu propio cortometraje, que ahí fue donde yo gané, digamos, esta posibilidad. Y Sony te regalaba una cámara. Y la segunda etapa era que te mandaban un fragmento de la película, del guión original, que todavía no salía en el cine, que es súper chete eso. Y uno tenía que montar la escena con la cámara que te habían regalado. O sea, los diez ganadores a nivel mundial. Exactamente. Para hacer su propia versión de una escena de Diango sin cadenas, cuando nadie había visto la película. La gran gracia de grabar esto es que todos estos fragmentos se iban a Tarantino, para que él los viera. Y había una sensación de que esa era como la segunda parte del concurso y que él iba a elegir un ganador, pero finalmente no fue así. Igual él mandó un póster autografiado y todo eso. Claro, era cierto. Claro, algo ahí se obtuvo. Bueno, yo creo que la mejor oportunidad ahora es ver, no es un cortometraje finalmente, es una escena de la película Diango sin cadenas, pero la versión hecha en Chile por Pablo Roldán. Así que veamos ahora este fragmento de Diango aquí en todo cine. ¡Suscríbete al canal! Desde que maté a aqu Synodllaneda su grupo, yo transportei ese hombre, de su cuerpo, de su cuerpo, de la humanidad. Y en un momento- Alex tú, si lo explicaré al automatico, sería Lord mac Значит, probablemente, lo tiré después de su� 재밌 contribuyente para el pacificio. AdNISante Yo directamente hablo Subtilzanligamente A cual punto... Los instrumentos... ...elvimos hasta ahorita García el practise. ¿Senos. ¿Qué? ¿A bounty? Es como una recompensa. ¿Ustedes matan a las personas y te dan una recompensa? Certaines personas, sí. ¿Por qué personas? En general. ¿Qué? ¿Cómo apropiado? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! Oh, by the way, that's accurate.